La Duquesa del Infantado, Guardiana de la Historia. Provengo de una larga línea de nobles, una herencia que se remonta a siglos atrás. Mi familia ha sido guardiana de la historia y la cultura española durante siglos, preservando tradiciones y relatos que forman parte del alma de nuestro país. Tenemos un legado familiar impresionante, lleno de arte, documentos y propiedades históricas que cuentan historias de épocas pasadas. Entre ellas, se encuentra el famoso Parque en el Corazón de Manzanares el Real, un espacio verde que ha sido escenario de innumerables recuerdos para muchas generaciones, un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazan. Como heredera de este legado, me siento responsable de su protección y conservación para las futuras generaciones, asegurando que cada pieza de nuestra historia se mantenga viva y accesible. Mi objetivo es asegurar que la historia de mi familia y, por extensión, parte de la historia de España, siga viva y sea apreciada por todos. Mi posición en este conflicto es la de defender lo que, según la ley, me pertenece, pero también de encontrar un equilibrio justo. Sin embargo, también reconozco la importancia del parque para la comunidad de Manzanares el Real, un lugar de encuentro y esparcimiento. Mi deseo no es privar a nadie del disfrute del parque, sino encontrar una solución que respete la propiedad privada y el valor histórico del lugar, permitiendo que todos puedan seguir disfrutando de este espacio tan especial. El Parque en Disputa no es solo un espacio verde. Es un lugar lleno de vida y recuerdos para los habitantes de Manzanares el Real. Generaciones enteras han paseado bajo la sombra de sus árboles centenarios, han celebrado fiestas y han disfrutado de la tranquilidad que ofrece este pulmón verde. El parque es un punto de encuentro, un lugar donde los niños juegan y los mayores comparten historias. Para muchos, el parque es un símbolo de nuestra propia historia. Forma parte de nuestra identidad como comunidad. Es un espacio público que consideramos nuestro, aunque legalmente no lo sea. La idea de que el parque pueda ser cerrado al público genera un profundo rechazo. Recordamos con nostalgia los tiempos en que el parque estaba abierto a todos y nos preguntamos cómo se ha llegado a esta situación. La disputa por el Parque de Manzanares el Real se convirtió en una batalla legal. La duquesa del Infantado presentó pruebas que demostraban que el terreno era de su propiedad. Los vecinos, por su parte, argumentaron que el parque había sido, en la práctica, un espacio público durante décadas. Presentaron testimonios y documentos que mostraban el uso público y la falta de restricciones durante años. El proceso judicial fue largo y complejo. Ambas partes defendieron sus posturas con vehemencia. Los abogados de la duquesa argumentaron que la propiedad privada es un derecho fundamental. Los representantes de los vecinos insistieron en la función social que el parque había cumplido durante años. Finalmente, el tribunal falló a favor de la duquesa del Infantado, reconociendo su derecho a la propiedad del terreno. La decisión judicial no fue bien recibida por los vecinos de Manzanares el Real. La sentencia desató una ola de indignación y protestas. Los residentes se negaron a perder lo que consideraban parte de su patrimonio. Se organizaron manifestaciones y se recogieron firmas para pedir la intervención del Ayuntamiento. La lucha por el parque se convirtió en una causa común para la comunidad. Vecinos de todas las edades y ideologías, nos unimos para defender nuestro derecho al espacio público. Se crearon plataformas ciudadanas y buscamos el apoyo de asociaciones culturales y ecologistas. La negativa a perder el parque se convirtió en un símbolo de resistencia ante lo que consideramos una injusticia. Sección 5. Argumentos encontrados. Tradición versus derecho. El conflicto del Parque de Manzanares el Real puso de manifiesto la complejidad de la relación entre la propiedad privada y el interés público. Este parque es parte de mi herencia familiar y tengo la responsabilidad de protegerlo siempre. Sus palabras reflejan la visión de quienes defienden el derecho a la propiedad privada como un pilar fundamental del sistema social. Este parque es parte de nuestra historia, de nuestra vida cotidiana. No podemos permitir que nos lo quiten jamás. Su sentir refleja la importancia del espacio público como elemento de cohesión social y como parte del patrimonio cultural de una comunidad unida. Sección 6. El parque en el limbo. Un futuro incierto. Tras la sentencia judicial, el futuro del Parque de Manzanares el Real quedó en el aire. La duquesa del infantado, ahora legalmente reconocida como propietaria, tiene la posibilidad de cerrarlo al público. Sin embargo, la presión social y el deseo de encontrar una solución dialogada la mantienen a la espera. El Ayuntamiento de Manzanares el Real se encuentra en una posición delicada. Por un lado, debe respetar la legalidad y la propiedad privada. Por otro lado, es consciente de la importancia del parque para los vecinos y del impacto social que tendría su cierre. Se han iniciado conversaciones entre el Ayuntamiento y la Duquesa para explorar posibles soluciones que satisfagan, al menos en parte, a ambas partes. Sección 7. Implicaciones para Manzanares el Real. El conflicto del parque tiene implicaciones que van más allá de la propiedad de un terreno. Este problema ha tocado fibras sensibles en la comunidad. Ha generado una profunda división en la comunidad de Manzanares el Real. Las reuniones comunitarias se han vuelto tensas y emotivas. Vecinos que antes compartían amistad, ahora se encuentran en bandos opuestos. Las discusiones se han vuelto personales y dolorosas. La tensión es palpable en las calles y en los bares del pueblo. La vida cotidiana se ha visto afectada por el conflicto. El conflicto ha puesto de manifiesto la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos en una sociedad democrática. Es crucial que todos los miembros de la comunidad participen activamente en la solución. La falta de comunicación y la incapacidad para encontrar puntos en común han llevado a una situación de bloqueo que perjudica a todos. La frustración es evidente en cada reunión. El futuro de Manzanares el Real pasa por encontrar una solución al conflicto del parque que satisfaga, en la medida de lo posible, tanto los derechos de la propiedad privada como el interés general de la comunidad. Solo así se podrá restaurar la armonía y el bienestar en el pueblo. Sección 8. Lecciones de un conflicto. Herencia compartida. El caso del Parque de Manzanares el Real nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia del patrimonio cultural y la necesidad de protegerlo. El parque no es solo un terreno, es un símbolo de la historia del pueblo, un espacio de encuentro y convivencia. Su valor trasciende lo material y nos recuerda la importancia de preservar los espacios públicos como lugares de encuentro y cohesión social. El conflicto también nos enseña que la propiedad privada, aunque sea un derecho fundamental, no puede estar por encima del bien común. Es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la propiedad y la función social que cumplen determinados espacios. El diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas son esenciales para evitar que este tipo de conflictos se repitan en el futuro. Sección 9. El valor del diálogo en la preservación del patrimonio. La situación actual del Parque de Manzanares el Real demuestra la importancia del diálogo en la preservación del patrimonio. Es necesario que todas las partes implicadas, la duquesa del infantado, el ayuntamiento y los vecinos, se sienten a la mesa con voluntad de encontrar una solución. Es fundamental escuchar las diferentes posturas, comprender las necesidades de cada parte y buscar puntos de encuentro. El diálogo no significa renunciar a los propios derechos o convicciones. Se trata de encontrar una fórmula que permita, en la medida de lo posible, conciliar los intereses de todos. La mediación de un tercero imparcial podría facilitar la comunicación y ayudar a encontrar soluciones creativas que satisfagan, al menos en parte, a todas las partes. Sección 10. Mirando hacia el futuro. ¿Un parque para todos? El futuro del Parque de Manzanares el Real es incierto, pero aún hay esperanza. Este parque ha sido un lugar de encuentro y recreo para la comunidad durante muchos años, y su importancia no puede ser subestimada. La presión social, el deseo de diálogo de algunas partes, y la búsqueda de soluciones creativas por parte del ayuntamiento, podrían dar lugar a un final feliz. La comunidad ha mostrado un fuerte compromiso para mantener este espacio verde. Un futuro en el que el parque siga siendo un espacio de encuentro, y disfrute para todos los habitantes de Manzanares el Real. Es un lugar donde las familias pueden reunirse, los niños pueden jugar, y todos pueden disfrutar de la naturaleza. El desafío es encontrar fórmulas que permitan compatibilizar la propiedad privada con el uso público del parque. Esto requiere un esfuerzo conjunto y una visión compartida. Se podrían explorar opciones como la creación de un convenio entre la duquesa y el ayuntamiento, que permita un uso compartido y beneficioso para ambas partes. La constitución de una fundación que gestione el parque, asegurando su mantenimiento y accesibilidad para todos. O la compra del terreno por parte del municipio, lo que garantizaría su uso público a largo plazo. El objetivo final debe ser garantizar que el parque siga siendo un espacio verde, abierto y accesible para las futuras generaciones. Este parque es más que un simple espacio. Es un símbolo de la comunidad y su compromiso con el medio ambiente y el bienestar.